En ciento se cuentan las luchas de apuesta y máscaras que ganó el legendario luchador Estrella Blanca quien murió este lunes a los 84 años. Bautizado por el promotor Benjamín Mora como el santo poblano arrastraba multitudes en la arena Puebla donde en el 2019 fue reconocido en la versión local del evento homenaje a dos leyendas. En su paso por la empresa mexicana de lucha libre hoy el consejo mundial de lucha libre se hizo figura en las arenas Coliseo y la pista arena revolución. En el embudo de Perú 77 destapó al ángel negro mientras que en el extinto recinto de Miscuac acabó con las incógnitas de Tauro e Irazú. Entre sus logros estuvieron el campeonato nacional ligero mundial mediano de la AWWA además de cinturones locales en Puebla, Veracruz e Hidalgo. Para ustedes se va una figura, el ídolo, el luchador inalcanzable. Para nosotros se fue nuestro padre, el abuelo, el amigo, nuestro consejero, percursor y maestro en la lucha libre. Compartió en las redes sociales uno de sus hijos a manera de despedida.